Ay, 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 adiós que, adiós que se va segundo Ay, 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 en un buque navegando Ay, 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 en un buque navegando Ay, 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 la niña, la niña que lo quería Ay, 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 casi se ha, casi se ha muerto llorando Ay, 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 adiós que, adiós que se va segundo Ay, 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 adiós que se va segundo Ay, 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 no lo sujete, déjenlo que navegue Ay, 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 cinco o seis meses, déjenlo que se vaya Ay, 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 no lo sujete, cinco o seis meses, sí Ay, 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 yo le escribiera, a decirle a segundo Ay, 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 que se volviera Ay, 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 que se volviera Ay, 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 ay Gracias.